Hemos llegado como asambleístas departamentales a exigir información, exigir que el INE le dé una respuesta a la ciudadanía de los motivos técnicos por los cuales no quiere llevar a cabo el censo en la fecha que ha sido ordenada por el propio presidente Luis Arce. No pueden justificarse en un supuesto consenso. Tienen que reconocer su ineptitud, tienen que reconocer su irresponsabilidad. No pueden seguir mintiéndole al pueblo boliviano. Cuando estaba llegando han cerrado la puerta de la calle y ahora han cerrado esta puerta blindes, como pueden ver, tuve que poner el pie para que no me echen llave en la cara. Siendo que, insisto, estoy defendiendo los intereses de la ciudadanía. Únicamente queríamos presentar una carta y querían impedir la presentación de la carta. ¿Esto acaso es vivir en libertad y vivir en democracia? Los masistas se olvidan que las instituciones públicas no tienen un dueño político partidario. Los dueños de las instituciones somos todos los bolivianos que vivimos en el país. Desde el momento en el que nosotros solicitamos información al Instituto Nacional de Estadística han rehusado brindarnos esta información. Y claro, eso explica el hecho de que ahora, sin mayores justificativos, salgan arbitrariamente a postergar el censo. ¿Cuál es el temor que tienen? Si ellos dicen estar en lo correcto, ¿por qué no dan respuesta? ¿Por qué le tienen miedo a las peticiones de informe? Generan total incertidumbre. Que la ciudadanía boliviana sepa de que el gobierno del movimiento al socialismo no ha suspendido el censo porque no tenía condiciones técnicas. En realidad, ellos nunca realizaron ninguna acción para garantizar la realización del censo en noviembre. Nosotros lo venimos admitiendo desde hace meses. Desde hace meses hemos pedido información sobre la boleta censal, sobre la actualización cartográfica. ¿Y qué nos decían? Nos mentían de que todo estaba bien y que simplemente estábamos haciendo un show. Un decreto no está por encima de una ley ni por encima de la Constitución. Constitución y la ley establece la obligatoriedad de realizar los censos cada 10 años, no cuando al gobierno del movimiento al socialismo le dé la gana. Y si lo llevan a cabo el 2024, por supuesto que van a estar incumpliendo la ley. El día de mañana nos vamos a reunir en la cumbre departamental por la defensa del censo diferentes actores políticos y de la sociedad civil para exigir la reversión de esta decisión porque nosotros debemos obligar a las autoridades a que cumplan con sus deberes. Gracias por ver el video.